El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, denunció que en el país hay personas que promueven la idea de que no haya elecciones antes del 16 de agosto. En ese sentido, dirigentes y organizaciones políticas dominicanas en Nueva York expresaron su preocupación sobre los rumores de la posible posposición de las elecciones presidenciales y congresuales programadas para realizarse el 5 de julio. Bueno, la opinión de nosotros en la Fuerza del Pueblo es que aquí se van a celebrar elecciones. Vamos para 5 de julio, faltan dos meses. Yo creo que de aquí a allá, aquí se va a permitir que nosotros podamos ejercer el derecho al voto. De aquí al 5 de julio, que son las elecciones ahí en la República Dominicana, acá van a haber las condiciones para que hayan elecciones. El problema del COVID-19 va a ser determinante a la hora de nosotros poder realizar cualquier evento, el que sea, las elecciones y el que sea, tenemos que tener en cuenta eso, porque nosotros no vamos a llamar a la gente a que se mueran. Pero si llevamos las recomendaciones y aplicamos la sugerencia que ha dado el doctor Leonel Fernández, creo que se den todas las condiciones para realizarla. En caso tal de no ser posible, hay que hacer una cumbre nacional y acuerdo entre todos los partidos políticos por una mejor solución para nuestro país y para todos los dominicanos. El también senador de Puerto Plata alegó que entre los que se han pronunciado en ese sentido figuran los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, a los cuales no citó por sus nombres. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.